Nuestra sesión del Consejo de Coordinación Local Distrital, hoy es 20 de diciembre del año 2018 y tenemos en agenda la aprobación del Acta de Acuerdos y Compromisos del Proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2019 y la exposición a cargo del señor Miguel Tuesta Castillo, gerente de Planificación y Presupuesto. Pero antes de comenzar la sesión le vamos a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Israel Orlando Acuña Wong Coquiz, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stilich Watson, señorita Daniela Lozano Víctor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Eduardo Abusada Franco, representante de la Junta Vecinal 4A, señor Marlon Angues Bambarén, representante de la Junta Vecinal 5B, representante de la Junta Vecinal 5B, ariana Yerena Valdiviese, representante de la Junta Vecinal 13B, señor Jorge Gurmendi de la Fuente, representante de la Junta Vecinal 13D, hay corón, señor alcalde. Señora Valia Barac Pastor. Hay corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al punto en concreto. Bueno, ofrezco el uso de la palabra, si alguien quisiera mencionar algo con relación a esta aprobación del Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo del año 2019. No hay mención alguna, procederemos a votar entonces. Aquí los miembros del Consejo de Coordinación Local. Ah, perdón, vamos a escuchar primero la exposición, creo que es importante y después de eso procederemos al voto. Adelante, señor Tuesta. Señor alcalde, señores regidores, señores miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, tengan ustedes muy buenos días. A continuación vamos a exponer brevemente lo que fue el proceso del presupuesto participativo para el año 2019. Este proceso dio inicio con la aprobación de un marco normativo que reglamentó todo el proceso del presupuesto para el año mención, que se dio a través de la ordenanza 495. En esta oportunidad se tuvo la participación y la inscripción de 34 agentes participantes y se llevaron a cabo cinco talleres. Estos talleres estaban básicamente relacionados con el fortalecimiento de las capacidades de los agentes participantes, la presentación de propuestas de parte de los agentes participantes, así como de los proyectos de inversión a cargo de los funcionarios de la municipalidad. El siguiente taller se llevó a cabo la presentación de los resultados, de la evaluación técnica de los proyectos y las propuestas. También hubo un taller referido a la rendición de cuentas. Y finalmente el taller de presentación de los resultados mediante la suscripción del acta de acuerdos y compromisos y también la elección del comité de vigilancia. De acuerdo a lo que se establecía en el tema de la ordenanza, se tenía que elegir dentro de los agentes participantes a un representante de ellos para formar parte del equipo técnico que estaba a cargo de la evaluación de las propuestas y los proyectos de inversión presentados. En esta oportunidad fue elegido como miembro del equipo técnico el señor Percy Báez Izaguirre. Los proyectos priorizados para el año 2019 son los siguientes. Elaboración de perfil y expediente técnico del cuartel antisísmico para los bomberos de Miraflores por un millón de soles. Mejoramiento del servicio de seguridad en los parques del distrito por un millón 500 mil soles. Recuperación de espacios peatonales en avenida 28 de julio por 250 mil soles. Recuperación de espacios viales remanentes para el peatón 715 mil 151 soles. Semáforos pulsadores por 420 mil soles. Finalmente, sensores del flujo vehicular por un millón 114 mil 849 soles. Como se recuerda, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza, el monto asignado para dicho proceso fue de 5 millones de nuevos soles. Finalmente, se eligió a los miembros del comité de vigilancia para el proceso del año 2019. Siendo las siguientes personas, señor Percy Weiss Izaguirre, representante del Centro Universitario Ariel. Carmela Segovia de Valencia, representante de la Junta Vecinal 7B. Ana Perfecta Castro de Mesa, representante de la zona 11A. Ángel Castro Verástegui, de la compañía de bomberos Miraflores 28. Fernando Carrera Saravia, representante de la zona 10A. Es todo respecto al tema del proceso que se llevó a cabo para el año 2019. Muy bien, habiendo sido hecha la exposición, ofrezco el uso de la palabra. Si alguien tuviese alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisiera expresar. Ahora, si no tenemos ninguna manifestación de voluntad en ese sentido, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba. Se aprueba por unanimidad de votos, muchísimas gracias. Vamos a pedir la dispensa de aprobación del acta también para la ejecución de estos actos y dejar todo listo para que la próxima gestión pueda implementar todo este tema del CCLD. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también y vamos a proceder a levantar la sesión, pero no sin antes desearles una feliz Navidad a los miembros del consejo de coordinación local. Todavía con los miembros del consejo de Miraflores nos vamos a ver mañana que tenemos otra sesión. Le deseo lo mejor a ustedes, un 2019 también venturoso, lleno de prosperidad, de cosas buenas y lo mejor para sus respectivas familias. Lo mismo para las personas que nos están siguiendo a través de las ondas de Miratv. Lo mejor para todos. Levantamos la sesión. Muchas gracias.